Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otra edición de Dev Day for Women. Como siempre, ya saben, estoy súper contenta de tener este evento y tener la oportunidad de, bueno, tener grandes speakers, que aquí ahorita les voy a presentar las chicas que me acompañan, las mujeres, grandes mujeres que me acompañan. Y bueno, estamos muy contentas de poder seguir haciendo este evento, como les decía, y de hacerlo online, porque de esta manera podemos llegar a muchas más mujeres y tenemos una audiencia, bueno, obviamente en prácticamente todos lados donde de habla hispana de repente se conecta alguien. Entonces, bueno, sigamos creciendo esta audiencia, esta comunidad. Y bueno, les iba a comentar que hace unos días puse un post con los hashtags del contenido que vamos a tener en el evento y la verdad es que yo hasta yo misma me impresioné, dije, no manches, o sea, tenemos de todo. ¡Qué padre! La verdad, espero que disfruten este evento y que aprendan muchísimo. Muchas gracias también, obviamente, a todos nuestros patrocinadores por apoyarnos. Sin los patrocinios no sería posible este evento. A todas las comunidades e iniciativas que nos ayudan con la difusión. Tenemos también sedes virtuales, están en algunas universidades, al rato les decimos cuáles, y también están reunidos, que nos ayudó el Consejo de Software de Nuevo León a hacer también una sede virtual. Bueno, ahorita les vamos a decir más a detalle a todos los que están participando. Y como ya vamos un poco tarde, ya no quiero dar más anuncios y avisos, al rato se los damos ahí en el chat. Les quiero presentar a estas grandes mujeres que están conmigo que vamos a tener lo que llamamos el Fireside Chat, que es como una plática casual entre amigas. Ya saben que no nos gusta, ¿verdad? O sea, la plática y el chisme, pero bueno. Y se trata, obviamente, de que nos platiquen cómo han enfrentado todos esos retos que han tenido como mujeres en la industria de tecnologías de información. Desde que se decidieron a estudiar, desde que empezaron a trabajar. Entonces, bueno, les voy a dejar el micrófono. Primero, para que se presente bien cada una, porque creo que ni su nombre dije. Está con nosotros Blanca Moreno, Karen y Penagos, y Gaby Guevara. Pero bueno, primero, preséntese cada una mejor. A ver, Blanca. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mara, por esta invitación. Es un gusto enorme poder compartir con su comunidad, estar en este panel y obviamente acompañada de Gaby, Yaren y de ti, que son buenos referentes en las cosas que han logrado y sus éxitos. Pero bueno, platicándoles un poquito de mí, pues yo ya tengo casi 20 años en la industria de software. He estado como en muchos puestos, he hecho muchas cosas, he trabajado con varias empresas, pero me especializo como en la parte de calidad de software. Entonces, actualmente tengo la empresa de QMinds, ahí donde soy directora general, y también formo parte del comité de Mentoralia, que es una asociación sin fines de lucro que apoya el programa de Technovation, que es donde enseñamos a niñas a programar. Muchas gracias, Blanca. Bienvenida. Gracias. Y bueno, ¿quién sigue? Gaby. Bien. Bueno, pues hoy estoy muy feliz porque hace 24 años inicié mi carrera en el mundo de las tecnologías de información. Fue un 8 de mayo del año 2000, y pues fue algo maravilloso. Entonces, es una muy buena oportunidad para festejar con personas tan talentosas con las que comparto hoy y con las que seguramente están allá atrás en la audiencia, o más bien al frente, al frente aquí en nuestra audiencia. Y bueno, pues inicié esta carrera. Yo soy licenciada en pedagogía. Me llamaba mucho la atención una carrera que se llamaba, una materia que se llamaba cibernética pedagógica, y nunca imaginé que iba a participar en el mundo de las tecnologías de la información. Este, he estado en las áreas comerciales, principalmente vendiendo software RP, SRM, BI, y hace unos años fundé un programa educativo de inclusión digital y tecnológica llamado El Tren de la Tecnología. Así es que, pues, súbanse también al tren y vámonos de viaje todas juntas. Este es un buen viaje y agradezco a Mara y a Software Guru que estemos juntas en este día. Y pues, Yareni, adelante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yareni Penagos. Desde el nombre empiezo a ser como un reto cuando entro a la industria de la tecnología y los estudios, porque, pues, el nombre no está sencillo. Entonces, eso siempre es como, si se acuerdan del nombre, ya estamos en un buen camino. Yo me voy a, ahora sí, como a poner la edad y, pues, yo ya cumplí casi 28 años, voy a cumplir este año 29 años ya en la industria de la tecnología. Y me ha tocado estar, desde que llegó la ISO 1504, CM, SMMI, TMI, PCP, PCP, después MoproSoft. Entonces, me metí mucho en la parte de procesos. Fui analista, diseñadora, constructora, tester, líder de proyecto. Y actualmente soy Customer Success Manager en una empresa de la ventanita. Y, pues, feliz de estar con ustedes, de compartir las aventuras que a lo largo del tiempo se van acumulando. Unas no tan divertidas, unas muy divertidas. De todas se aprende. Y el objetivo es, pues, compartirles. Y, sobre todo, que vean que siempre hay una oportunidad de buscar lo positivo en el momento donde sentiste, esto está bien complicado y ya no puedo más. Entonces, Mara, gracias por la invitación. Y, bueno, a todo el equipo de Software Guru. Gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí y compartir y darse el tiempo y, bueno, la voluntad de compartirnos. Y, bueno, ya al final les digo, pero espero que esa voluntad siga para que muchas mujeres y chicos también que nos están viendo les puedan pedir ayuda si es que es necesario. Y, bueno, no sé quién quiere empezar a platicarnos. O sea, alguna experiencia que hayan tenido desde que entraron a su carrera o a las industrias tecnológicas de información. Bueno, Gaby ya más o menos nos platicó que ella desde la carrera vio esta materia que le llamó la atención. Y, bueno, ya que mencioné a Gaby, pues vamos, Gaby. Sí, gracias. Sí, pues yo veía que en mi época inició la carrera de cibernética y muchas chicas y personas se iban a esa carrera y yo decía, no, qué difícil, qué difícil ha de ser eso. Yo soy más del área social, pero en cualquier área te encuentras temas tecnológicos y fue muy padre para mí entender que era cibernética pedagógica. Y precisamente una de mis experiencias fue cuando entré a trabajar a una empresa de integradores de tecnología donde veían muchas plataformas, software, hardware, desarrollo de software, comercialización de ERPs y me di cuenta que el lenguaje era una forma de comunicar que era el mundo del software. Entonces no se entendía realmente la forma en la que hablaban los técnicos hacia los usuarios, ¿no? Y creo que es algo que hemos estado trabajando durante todos estos años, ¿no? La parte tecnológica y la parte técnica tienen un lenguaje muy específico que entienden precisamente los técnicos o los tecnólogos o los que se encuentran en sistemas, pero el usuario final a veces no entiende esos términos tecnológicos, esos acrónimos. Entonces me dediqué a hacer en términos tecnológicos la interfase entre los técnicos y el usuario final. Entonces eso me llevó a que pudiera dar capacitación al usuario final y que entendiera el verdadero valor de la tecnología en términos prácticos. Entonces ha sido muy emocionante trabajar desde el punto de vista pedagógico el lenguaje para poder resolver los problemas del día a día en el entendimiento de las tecnologías. Ah, perfecto. No, pues necesitamos muchas pedagogas. A mí nunca se me había ocurrido, pero creo que esto nos podría ayudar muchísimo. Sí, sí. A ver qué más nos tiene platicado. Si querés, yo te cuento. O sea, yo no iba a estudiar nada desde ahí. O sea, yo iba a estudiar administración. Y el día que estaba ya por hacer todos mis trámites ahí frente a servicios escolares, vi el plan de estudios de Las Blasca, famosos, ¿no? Entonces cuando empiezo a ver, pregunto, oye, ¿cuál es la diferencia entre un licenciado en sistemas computacionales administrativos y un licenciado en administración? Estamos hablando de más de 28 años, ¿eh? Para todos los que están ahí atrás. Antes no había tanta claridad de lo que hacíamos. Entonces me dijeron, ah, no, es muy fácil. Estos usan más computadoras, para que vean el nivel de detalle. Estos usan más computadoras y estos no tantos. Entonces sí que, bueno, el futuro es la computación, porque así era como hablábamos en su momento, la computación. Y entonces estudié Las Blasca. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues el primer día que llego a clase con mi generación éramos dos mujeres. Entonces, desde ahí empiezas a sentir como en las LAES, habíamos, eran, en la reunión de inducción, éramos como 30 mujeres y tres, cuatro hombres. Y cuando me cambio a Alaska, pues eran más hombres que mujeres. Entonces, este es como el primer shock que tiene uno cuando empieza a entrar en la industria. Y eso se vuelve realidad a lo largo del trabajo, los proyectos. Y seguramente Blanca nos podrá contar más de sus aventuras entrando a esta parte de la tecnología. Sí. Y yo les comparto, igual yo no quería, yo no pensaba en aspectos de tecnología. Yo siempre he dicho, y me gustan las plantas, yo quería ser agrónoma, botánica, algo así, ¿no? Curandera, algo. Algo más holístico. Pero a mi papá le agradezco mucho porque fue alguien que insistió mucho en que mi hermano y yo, pues, así como a lo mejor antes te decían, tienes que ser doctor, tienes que ser algo que te va a dar. Mi papá insistía en que también estuviéramos en tecnología. Y incluso hasta el final intenté decirle, oye, quiero ser agrónoma. Y él me dijo, no, o sea, no te vas de la ciudad y aquí estudias. Y esa era mi mejor opción. O sea, obviamente cuando yo empecé a estudiar esto, mi hermano es más grande que yo y desde años antes él ya había elegido esa carrera. A él le encantaba. O sea, mi papá compró la primera vez que había impresoras de esas de tic, 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 tic. Y me decían, mira, ven a ver la impresora. Y yo así como, ay, esto es tan aburrido. no me interesa, no tienes un juego o algo así, ¿no? pero bueno incluso cursé los años los cinco años, cuatro años y me ha dado la carrera y salí de ahí incluso con esta sensación de, ay, mi hermano es tan bueno en esto, o sea, esto sí es para él ¿yo qué voy a hacer? e incluso intenté mi primer solicitud de empleo fue, dije, bueno, pues no sé voy a ir de recepcionista, así usar la computadora ¿no? ni siquiera pensé en programas y cuando fui y solicité trabajo me rechazaron, yo dije ni para recepcionista, por Dios pero bueno brevemente encontré trabajo, pero sí inicié con esta sensación de, igual y no soy tan buena, ¿no? o sea, igual y esto no es para mí pero conforme le va agarrando uno cariño y entendiendo las cosas laborales que es distinto que la escuela porque la escuela me iba bien, pero yo creía que no era lo mío, pero ya en el trabajo fue distinto, ahí tuve otros muchos más retos diferentes a ver, cuénteme ahora alguna experiencia que se acuerden entonces, desde que estaban en la escuela o cuando entraron a trabajar como qué retos tuvieron ahí tenemos audiencia muchas es que todavía están estudiando están en su carrera y apenas van a entrar a trabajar y muchas también bueno, ya están trabajando, pero bueno dirigido a esta audiencia que está ahí todavía que no sabe qué se le espera si quieres yo empiezo sé que te estaba escuchando Blanca y al contrario yo cuando salí hice el servicio social y en esa misma empresa pedí trabajo entonces el primer reto que tuve fue el darme cuenta que no sabía cómo hacer las cosas en la vida real entonces me empezaron a entrevistar y me dijeron oye has desarrollado en bases de datos entonces mi respuesta era sí en la escuela no en ningún trabajo porque es mi primera oportunidad o sea, un poco como es mi primera oportunidad ¿no? ¿tienes experiencia en desarrollo de interfaces gráficas? sí en la escuela todavía no porque como te comento esta es mi primera entrevista laboral y parte de la conversación ya en los últimos minutos recibí y se llama Evelyn la persona que me entrevistó ella también está en la industria de tecnología me dijo es que realmente cuando uno entra a trabajar pues tiene y siendo sobre todo gerentes pues tienen esa decisión de invertirle tiempo a alguien en los famosos tres meses que antes se estipulaba para que pudieras aprender y dar esos resultados ¿qué les diría a los que van a empezar este camino? uno tengan confianza en lo que ustedes saben dos vayan seguras y seguros y segures de que ustedes pueden aportar porque como personas podemos aportar a lo mejor no somos el mejor técnico pero podemos aportar entonces con Evelyn lo que le pedí fue dame estos tres meses de oportunidad si quieres no me pagues eso no lo hagan siempre hay que cobrar yo dije si quieres no me pagues pero dame la oportunidad de aprender y dame la oportunidad de demostrarte lo que puedo hacer y bueno ya después me quedé unos años ahí y creo que ese es el primer paso cuando vas a empezar en la vida laboral que bueno que tienen estas sesiones que sé que tienen ahora sesiones de mentoring antes eso no existía tampoco en el medio aprovechenlas y con gusto a través de Mara podamos ponernos a su disposición para que también si tienen alguna pregunta nos la puedan hacer porque ese ese primer paso pareciera pequeño pero en realidad es el gran escalón para empezar a subir una escalera que es muy divertida Gaby a ti a ti como como te fue pues miren precisamente este pues cuando estás en la carrera tienes como que muchas aristas abiertas y quieres seguir muchos caminos ¿no? este cuando yo estudiaba y empecé a trabajar en temas de tecnología y pues no sabía nada de tecnología o sea sabía que existía la computadora porque estudié computación en la preparatoria ¿no? cuando apenas empezaban las computadoras personales y todas estas cuestiones masivas de la computación y algo que dijo Blanca muy importante hazle caso a tu familia o sea el papá o la mamá en mi caso mi mamá me dijo es que tienes que estudiar computación y me inscribió al taller y pues yo entré al taller y no que la vejita y ya después me di cuenta que esos eran los principios de programación ¿no? empezar a tener orden en el orden de las cosas y de todo y eso me sirvió mucho porque cuando entré a trabajar me dijeron vas a entrar a trabajar a esta empresa de tecnología y yo decía guau y veía muchísimos ingenieros y y su y y cómo ellos empezaban a trabajar y y hacer sus dimensionamientos y todo eso me llamaba mucho la atención pero el primer paso es entrarle o sea yo entré como asistente de dirección general y aprendí de escuchar de otros pero es importante que tú cuando estás estudiando y estás ya con ciertos conocimientos apliques tus conocimientos a la vida diaria y a la vida laboral porque yo me di cuenta en esta observación de que uno pues teníamos que entender el lenguaje de los técnicos y traducirlo a un lenguaje más preciso como les decía con los usuarios que lo entendieran mejor y el otro yo empecé a escuchar dimensionamientos entonces me apropié de cómo hacer un dimensionamiento en una empresa entonces fue algo muy satisfactorio para mí aprender haciendo si nosotros no entramos a hacer las cosas difícilmente vamos a aprender y si la escuela nos llena de conocimientos hay que aplicarlos a lo que nos estamos enfrentando en el día a día y nada más creo que tenemos los tres ejemplos en el de puede ser que resulte la primera vez puede ser que no resulte la primera vez pero creo que al final hay que dar ese primer paso o sea no quiero decir que no tengan miedo porque claro que uno da el paso con el miedo pero el miedo o te paraliza o lo puedes agarrar y te lo llevas y empiezas a andar con él para poder afrontar o sea al final claro que podemos estudiar una maestría claro que podemos hacer un doctorado pero al final si nos dedicamos al mundo académico también estamos trabajando entonces el quitarnos esa barrera y poder levantar la mano siendo mujeres y ahorita me voy a poner como siendo mujeres también es importante en el ámbito en el cual nos movemos o sea al final este mundo empezó siendo muy de hombres y ahora ya hay una mezcla bastante interesante entonces levanten la mano no tengan miedo y pues para adelante y Mara ahora sí ya te cedo la palabra bueno ya me empezaron a platicar de cuando o sea empezaron a trabajar y todo entonces lo que yo quisiera ahora escuchar es que nos puedan compartir qué retos tuvieron ya en el trabajo cuando entraron a trabajar y otra vez encontraron que había la mayoría hombres sí digo yo les comparto que cuando yo estoy tratando de buscar este trabajo y ya por fin lo consigo este obviamente yo traía como una presión familiar de alguna forma porque mi papá era de pues tienes que estudiar eso y ya invertiste cinco años y ahora tienes que trabajar de eso igual como dice Yaren y de pronto uno empieza a uno no te valoras completamente qué es lo que puedes aportar porque todavía no lo entiendes entonces puedes llegar a hacer una mala negociación y aceptar cualquier cosa dices sí sí ya págame tres pesos pero dame el trabajo yo quiero aprender que no está mal que no está mal entonces entre este reto yo me di cuenta cuando tomé ese primer trabajo decían buscamos una persona que sepa hacer páginas web que no tenga experiencia que tenga de 22 a que tenga 22 años y yo dije va pues y que se llame blanca es para mí ese trabajo por supuesto yo ahí me sentía confiada muy bien exacto le pregunté a mi papá oye papá fíjate que yo sé que algunos amistades mías que ya también salieron ellos adquirieron trabajos ganando este tanto y yo no sé no me siento tan buena como ellos debería pedir eso o qué hago y me dijo papá bueno la persona que te va a entrevistar realmente no te conoce no sabe qué sabes hacer tú tú le estás diciendo qué sabes hacer entonces lo que tú te creas que tú sabes hacer obviamente debes de saberlo pero lo que tú te creas es realmente lo que le vas a transmitir y eso te va a querer pagar y sabes que aunque suena fácil pero la verdad es que si llegas de todas maneras con el miedo y de todas maneras dices pues yo nada más cobro tanto y obviamente dicen por supuesto cobraste poquito contratada ya que entro a ese trabajo me doy cuenta que habían contratado a un muchacho también a él le pagaban el doble que a mí él era un chico tan confiado en sí mismo y no voy a decir que por qué es hombre o sea realmente esas características de él confiaba en lo que le estaba pidiendo en las actividades que le dijeron que iba a hacer que a mí también me las dijeron pero yo dije no a lo mejor si le digo más no me contrata pero él dijo no si quieres esto y acepto el trabajo no él tenía otra postura como en esa negociación y eventualmente estuve año y medio este ahí trabajé para una embotelladora de refrescos estuve año y medio y cuando yo voy a decirle sabes que quiero ganar más porque ya me di cuenta que le pagas el doble que no es un buen argumento no porque más bien yo decir te he hecho esto he logrado esto entonces he tenido estos objetivos pero bueno yo tenía ese asunto de por qué voy a permanecer en un lugar donde parece que yo hago mucho y me pagan la mitad y dije quiero que me pagues más y dijeron este no pues ya no hay más o sea eso si quieres entonces yo ahí tuve que también aprender a negociar y decir pues entonces me busco otro trabajo donde sí voy y desde el inicio digo cobro tanto ¿no? entonces este yo pienso que esto que ¿cómo se dice? uno mismo es el que no cree pero como dice Yarene y ahorita a lo mejor Yarene nos comparte más pero tiene que ver mucho quién está cerca de nosotros para que nosotros desarrollemos esa confianza porque hay veces que personas pueden ser nuestros familiares sí pueden ser nuestros amigos y nos dicen ay no no vas a poder eso no es para ti ¿no? entonces sí también hay que saber como a quién escuchar o buscarse un mentor que te que te ayude a sumar en esa confianza yo creo que eso es como importante en toda la carrera sí y fíjate mi aventura ha sido este diversa Mara o sea porque he tenido mi primer trabajo había una gerente un gerente y luego estaban los directores pero las que desarrollábamos éramos mujeres ¿no? y lo hicieron porque normalmente cuando sales de la carrera y algo que sí tenemos es que somos caballitos o sea somos mucho el de demostrar que sí podemos entonces éramos muy cumplidas muy metódicas muy ordenadas entonces ese fue mi primer grupo de trabajo después me cambié a una empresa que tenía más el modo de fábrica de software y ahí fue la inversa éramos muy poquitas mujeres y en realidad el grupo mayor eran de hombres eran ingenieros de software de hecho no eran lascas no eran ingenieros en TI no no eran ingenieros en software así era el título que se utilizaba y creo que de ahí de ese periodo tengo tres aprendizajes que quisiera compartirles uno es para las chicas que en algún momento de su vida decidan ser mamás se puede balancear o sea hay que aprender no es algo sencillísimo creo que ahora hasta la legislación nos ayuda a poder ser mamás bajo otros esquemas porque también a los papás les ayuda a ser diferentes ahora en esta legislatura que también se tiene la legislación que también se tiene donde el hombre y la mujer pueden llevar la paternidad entonces hay que buscar como siempre pero sí se puede la otra es también las empresas han cambiado esa parte donde antes si eras mujer y estabas en una edad donde quizás podías tener un hijo y te iban a contratar lo pensaban dos veces hoy día te contrataban exacto en ese momento a lo mejor no te contrataban y si sí lo pensaban dos veces también eso ha cambiado y creo que son de las cosas donde hay que ser abiertas con el manager o con el gerente con el que estés trabajando de manera que esa comunicación te lleve a lo mejor a tener esquemas donde puedas decir mira a lo mejor mañana tengo una cita en el doctor voy a hacer A, B, C, D para que pueda cumplir con mi objetivo ya no estamos más en el tiempo de los horarios 9, 6 sino más bien cuál es el objetivo del día y sacarlo adelante y la otra es una vez que sale ya todo el bebé y estamos en el día a día un poco decía Blanca busquen esta red de apoyo o sea no crean que están solas en todas las actividades no crean que están solas en el trabajo en la familia hay que buscar esas redes de apoyo que nos van a ayudar a seguir adelante en todas nuestras actividades hay grandes ejemplos en la industria de la tecnología aquí en México que son mamás grandes mamás exitosas en el área y entonces es un ejemplo de que se puede entonces ustedes claro que van a dudar pero se puede con el miedo se puede entonces vayan adelante Gaby si si se puede miren yo fui mamá muy pequeña y de hecho primero empecé a trabajar y luego pues me puse a estudiar trabajaba en la industria de los alimentos y pues ya casi acabando la carrera fue cuando entré a la empresa de tecnología y saben cuál fue mi primer reto a vencer la entrevista en la entrevista pues yo llegué con toda mi mi peculiaridad forma de ser y yo fui pues 100% transparente y dije no si soy mamá tengo dos hijos este estudio en ese entonces mi esposo tenía un problema de salud y yo yo decía y también este pues ahorita él está convaleciente de un accidente y pues en las tardes y pues yo le conté todo mi día y cuando paso a otra entrevista me dicen oye Gaby deberías de ser más discreta en lo que en lo que platicas y yo dije pero discreta yo no entendía que era esa discreción es que porque cuentas todo lo que haces y le dije pues porque todo lo hago tengo el suficiente tiempo o sea tengo una disciplina muy específica porque pues si me tengo que levantar temprano atender a mis hijos ir al trabajo en la tarde ir a la escuela y de regreso pues atiendo a mi familia yo no entendía cuál era el inconveniente en ese entonces pero la otra persona tenía ese inconveniente y entonces este pues esa primera vez pues si me advirtieron que pues pudiera omitir algunas cosas pero pues al final del día sale sale lo que eres y la forma en la cómo resuelves la vida y la forma en la que resuelves la vida también puedes resolver el trabajo entonces hoy ya hay muchas situaciones que que ya son más fáciles de solventar ¿no? como si eres mamá si estudias y trabajas si eres cuidadora de alguien entonces pues por eso yo creo que me incentivé bueno me motivé mucho a realizar los temas de teletrabajo porque yo era una mamá que se trasladaba una trabajadora que tenía que trasladarse dos horas para llegar a un lugar y las tecnologías te te podían dar esa facilidad hoy es una realidad entonces como dice Yaren aprovechemos la tendencia tecnológica las oportunidades y las condiciones laborales que hoy tenemos para lograr nuestros objetivos entonces la entrevista fue mi primer reto este la segunda pues sí fue enfrentar a un mundo en donde pues yo era mujer y era chica y luego fui chica en edad con relación a mis demás compañeros pero después fui la mayor de todos porque llegó gente muy joven a trabajar entonces el otro reto podría ser la brecha generacional ¿no? pero los jóvenes siempre te alimentan de de muchas iniciativas te alimentan de sus ganas de vivir y de cómo resolver las cosas ¿no? entonces lo que me enseñó este reto de la brecha generacional es romperla no existe todos estamos compartiendo las mismas digamos tendencias tecnológicas con distintas experiencias y también pues el cambio el cambio tecnológico ¿no? hay que seguir aprendiendo aprendiendo no importa qué puesto tengas si quieres aprender otra cosa apréndela yo empecé siendo asistente de dirección luego bueno yo ya venía de un área de ventas pero aquí me pusieron de asistente de dirección para ayudar al director en este caso pero siempre escuchando a otros yo misma superé mis retos ¿no? me fui ya tenía habilidades comerciales y entendí los temas técnicos entonces hay que ir superando hay que ir superando nuestros propios temas como desafíos y eso es lo que a mí me ha ayudado a crecer ¿no? siempre estar si llega una tecnología nueva pues ver de qué se trata cómo aplicarla y demás y eso va a ser siempre entonces la primera entrevista también se repite con el paso del tiempo si quieres en otro trabajo ya tienes como más madurez en expresar lo que quieres lo que necesitas y pues hablaban del sueldo ¿no? a veces cuando te ven como mamá bueno a mí me pasó me vieron chica me vieron como mamá entonces son situaciones vulnerables yo creo que por eso el consejo de la otra persona ¿no? no nos mostremos vulnerables nos mostremos seguras de nosotras mismas como como mujeres y de nuestras situaciones en general y pues a demostrar que podemos y también a reconocer cuáles son nuestras debilidades yo tuve que superar muchas debilidades por ejemplo hasta hoy el idioma para mí ha sido o sea aprender otros lenguajes otros idiomas híjoles ha sido para mí bien complicado ¿no? como que no se me dan pero es algo que tengo que ir superando y seguir superando a lo largo de mi vida profesional cuando leíste el lenguaje yo pensé en Python la sentencia de SQL y yo dije caray ¿qué es eso? asterisco asterisco y entonces pues aprendes también otros lenguajes y otros idiomas perdón Blanca ¿qué ibas a decir? no iba a sumar nada más un poquito con lo de Gaby y es cierto uno tiene que ver y tratar de superar estos retos pero también hay que saber dónde no hay que trabajar o dónde no es un ambiente conveniente ¿no? porque si no nada más es más difícil para uno no quiero decir tóxico pero hay muchas complejidades alrededor de estar en un lugar adecuado sí y creo que ese trabajo Blanca es súper importante para las chicas que van a empezar este camino de empezar a identificar en qué empresa quieren trabajar o sea hay que investigar a la empresa hay que no solamente entrar a la página de la empresa o sea acuérdense que la página de la empresa no va a contar historias que no sean divertidas ¿no? entonces sí hay que ver a qué se dedica la empresa pero también hay que buscar por otros medios hoy hay muchos ¿no? una siempre es la referencia de si alguien más trabaja ahí y que te puedan contar realmente cómo se vive dentro de la empresa ¿no? y si una se va a sentir a gusto dentro de ese entorno porque al final y es algo que yo comparto mucho con mi hija sobre todo cuando ella estaba en el tema de elegir carrera imagínate que todos los días te vas a despertar a hacer tu rutina tu vida en eso entonces no puede ser un trabajo porque si es un trabajo el trabajo normalmente lo asociamos con algo que pesa que cuesta trabajo que es un reto que es complicado pero si lo tomas como un hobby como algo que te apasiona algo que te te pones en la computadora y dices ahora sí tengo el reto ¿qué sigue? ¿qué voy a aprender? ¿qué voy a enseñarle a la otra persona? ¿cómo voy a colaborar? ¿cómo voy a facilitar? eso te ayuda a disfrutar tu día a día entonces no trabajas de 9 a 6 o no trabajas todo el día para cumplir un objetivo simplemente estás haciendo tu vida dentro de ese entorno que en ese momento va a ser hacer objetivos para entregar en algún lugar a lo mejor es en tu empresa como está blanca a lo mejor es en otra en una empresa cuando somos colaboradores pero que ustedes tengan claro qué es lo que quieren hacer cómo se visualizan y yo sé que a veces el visualizarse suena un poco esotérico y como te imaginas y pueden leer y muchas de las nuevas teorías que tenemos pero si hagan esa tarea y esa no se las dejo en el teléfono y no se las dejo en la lab es así en una hoja en blanco porque la hoja en blanco es la más complicada de empezar a llenar una hoja en blanco y una pluma y que arriba de jugan dónde me veo en dos meses no se pongan cinco años porque siempre en las empresas les van a decir y dónde te visualizas en cinco años dónde se ven en dos meses vayan pasito a pasito y después ya hacen cosas de en cinco años yo me visualizo así eso se los va a ir dando el tiempo pero al menos que el primer los primeros dos meses para decir yo me visualizo haciendo tantas entrevistas mejorando mi idioma o aprendiendo ya un tercer idioma la buena noticia para todas las que están aquí y digo la buena noticia porque es reto no solamente con el inglés vivimos ahora hay que estar en inglés hay que estar con el portugués hay algunas empresas que te piden mandarín entonces hay que tener esa apertura como la tiene Gaby para seguir aprendiendo otros idiomas no es suficiente hablar español nos encanta el español y tenemos muchas derivaciones del español pero si necesitamos en esta industria manejarnos idiomas para que su camino sea mucho más llevadero en el día a día no hay cosa más terrible que entrar y que no puedas encontrar la información porque solamente está en inglés o que vayas a una entrevista y te digan oye y hablas inglés y no lo puedas hacer hoy día pueden usar YouTube pueden usar Instagram TikTok para ponerse ahí realmente si quieren escuchar los chistes pero escúchenlos en inglés o escúchenlos en portugués para que vayan haciendo con sus memes esa cultura de estar escuchando otros idiomas y que no tengan ese shock en la industria es algo que si no tenemos nos cuesta más el camino ahora sí Mara regresamos contigo al tema que tocaron del gap salarial porque no sé o sea me está dando como un poco la impresión que ustedes piensan que ahorita ya hay muchas cosas muchas facilidades para las mujeres pero siento decirles que no es cierto que la encuesta de salarios de Sanford Group por lo menos que eso es mi feedback sigue diciendo que el gap salarial o sea no porque ¿por qué le pagan a una mujer menos por lo mismo que hace un hombre nada más por ser mujer? y bueno no se diga si quieres llegar a puestos directivos no vas a entrar nunca al club de Toby ¿no? entonces bueno pero regresando al gap salarial para las que están profesionistas que quieren llegar más arriba y que y que Blanca ¿cómo se dio cuenta? ¿no? que al amigo le pagaban el doble que a ella honesto a mí también me pasó lo mismo yo cuando vi que en una empresa le pagaban el doble al mismo dije no este lugar no es para mí y bueno hay veces que sí nos podemos dar el lujo de ok me voy y busco otro trabajo y a veces no entonces o estamos a gusto por lo que hacemos a lo mejor el trabajo nos gusta mucho y decimos pero ¿cómo me quedo aquí? si quiero necesito más sueldo y no me lo están dando pero aparte te enteras que al de al lado le están dando o ni siquiera sabes quién pero ves una encuesta como la de Sobra Guru y dices no puede ser o sea esa es la realidad yo les comparto dos historias y respondiendo una de cómo me di cuenta bueno pues un día me llama el de compras y me dice Blanca está atorada la página una hoja en la impresora puedes venir a ayudarme ¿no? y cuando voy y saco la hoja que está atorada ahí decía cuánto le pagaban ahí entonces así como bueno no quería enterarme ahí lo vi pues ¿no? porque obviamente el muchacho no me iba a decir así como cuánto ganas si quieres salir conmigo pero bueno esa es una historia y la otra es que años más tarde en una digamos ahora sí ya había ganado confianza mujer empoderada yo las puedo todas ¿por qué no? y entonces voy y pregunto en donde yo trabajaba un corporativo grande y dije oye que este pregunta general era mi jefe ¿no? este él tenía su cargo más de 100 personas de esas 100 personas éramos 12 mujeres dije oye sé que hay una vacante para manager este ¿qué tendría yo que hacer para aplicar ahí o cuántas solicitudes tienes o qué me falta ¿no? yo quería entender no de ya dame el trabajo pero entender cómo lo logro entonces este me dice varias cosas me dice bueno Blanca no hay mujeres porque no mandan su currículo entonces pues aquí en entrevisto ¿no? o sea si de pronto también no hay mujeres aplicando pues cómo la selecciono ¿no? digo obviamente supongo que si fuera puntual busca mujeres es distinto pero pero yo entiendo que no es el modo ¿no? buscan gente preparada y también quien desea trabajar en ese tipo de vacantes entonces yo le dije ¿cómo que no aplican mujeres? entonces yo tú tienes mi perfil ¿verdad? yo quiero ser manager entonces él de forma sutil me maneja que no bueno es que Blanca todavía te falta un nivel tienes que desarrollarte más o sea obviamente es distinto si alguien de afuera aplica porque puede ir directo hacia esa vacante pero yo internamente mi proceso es diferente tengo que pasar aros de fuego aliar con leones y llegar ahí ¿no? pero entre muchas cosas me dice él y no me dice bueno me dice y es que también para el perfil se requiere una persona o sea no dice no quiero mujeres pero dice pero para este perfil se requiere personas con una alta disponibilidad porque hay veces que hay que dar soporte a las 11, 12 de la noche entonces él así como soy una persona muy considerada y por esa razón no podría contratar a alguien que a esa hora si tiene hijos pues no podría ¿no? pero entonces me dice eso y yo ok o sea entendí lo que él me quiso decir no me iba a poner como a discutir con algo que ya está decidido vamos a decirlo entonces yo dije bueno este dice pero mira Blanca yo te veo muy entusiasmada en querer crecer y formar algo ¿no? y este ¿por qué no te reúnes con todas las chicas del equipo? o sea de 100 personas 14, 12 mujeres este y ese día iba a entrar al otro día iba a entrar una nueva ¿no? y vamos a hacer 13 ¿por qué no se van a comer? la compañía paga la comida y empieza a ser como amigas o sea conózcanse o sea hagan dinámica que les permita este apoyarse ¿no? o sea él también como viendo estas carencias ahí bueno pues fui invité personalmente mandé mail y todo a cada una de estas chicas y les dije tal día vamos a comer pues nada más fuimos a comer yo y otra amiga que probablemente fue sometida por mí y la nueva ¿no? entonces y cuando fui les pregunté posterior oye ¿qué pasó? ¿por qué no fuiste a comer? este era de ay no es que sabes que quedé de ir a comer con mi esposo o tenía otra cosa es que tenía una junta entonces lo que aprendí es que también entonces sí es cierto las mujeres luego también no aplican por esos puestos no se animan este priorizan diferente que un hombre o sea un hombre si le dice a su esposa ¿sabes qué? tengo una reunión con mis cuates este no voy a llegar a comer sé que quería hacer esto o el otro y esa camadería más adelante es oye amigo tengo este puesto no te interesa ¿no? generan ese tipo de relaciones que no hablo necesariamente de conveniencia pero de confianza de sí te quiero traer a la mesa porque ya te conozco entonces de estas mujeres que yo no pude conocer en la comida de pronto también cómo las jalo cómo confío en ellas yo pienso que también hay que aprender a relacionarse para establecer esos lazos de confianza que te van a abrir oportunidades después ¿no? pero hay que cómo estar ahí en eso pues de sí pensarlo tengo que dedicarle ese tiempo o sea no solamente si soy muy buena estudio practico y hago un buen trabajo puede ser bien genial y conozco personas hombres y mujeres muy buenos pero que no desarrollaron esas relaciones no les dan las oportunidades tampoco por ahí hay que ver también esa parte pues por eso hablo de quién te rodeas de pronto sí buscar como esa mentoría esos lazos este para que eso te ayude a crecer también yo me voy a regresar a la pregunta que hiciste de lo del salario la verdad es que en este tiempo he pasado por tres ¿no? este donde ganaba menos donde ganaba poquito menos y lo que sí he visto sobre todo en algunas empresas no en todas y eso sí tenemos que ser bien o no estás con ustedes no en todas ahora ya habrán del rol que va a estar o sea la vacante entonces la vacante el rol tiene capacidades habilidades las cuales tienes que cubrir para poder aplicar el rol entonces ya en este discurso que tienen las empresas de paridad de género la diversidad y de inclusión empieza a cambiar o sea no es en todas pero sí donde el rol es el que tiene el puesto y la persona que tenga las capacidades y habilidades va a cubrir el rol y lo uno con lo que conversó Blanca si necesitamos ser más consciente de lo que implica el networking o sea ese networking nos puede hacer y ayudar para poder aplicar a esa a esa vacante y también para ir conociendo esas nuevas oportunidades que puedan estar que ni siquiera nos enteramos y el networking de nuevo o sea abrirla no solamente al grupo de mujeres también al grupo de los hombres y algo triste pero se los tengo que compartir mujeres que ya tengan otras posiciones y las mujeres que están ahorita en otra posición a nivel de la universidad ayúdense o sea no hay nada más triste que de repente que veamos muchas mujeres y tampoco haya esa camadería que de decía Blanca entonces creo que así como mencionó que del lado de los hombres existe esa camadería del lado de las mujeres las tenemos que formar porque todas hemos estado en un camino día a día para ir quitando esos famosos famosos techos de cristal ahora los tenemos que quitar alrededor o sea si Blanca llega a un puesto y yo no llegué Blanca felicidades ¿dónde puedo ayudar? y no el de a ver cómo le hago para tumbar a Blanca creo que tenemos que ser mucho más empáticas y crearnos esas redes para que podamos seguir adelante todas porque al final creo que hay algo que dice Gaby en la Mitigüite que es juntas hacemos más entonces juntas sí podemos lograr más cosas y no cada quien por su lado Mara yo quería decir lo que yo siempre digo en equipos diversos no solo logras más sino se multiplica la innovación se multiplica y que las empresas también tienen que aprender por qué deben tener mujeres o sea no solo por cubrir cuota ni por este ah pues sí sí le voy a dar la oportunidad o sea realmente tienen un beneficio de tener un equipo diverso pero hasta que no lo tienen y se empiezan a dar cuenta que tienen otras habilidades nuevas ideas diferentes bueno como empresa tienes todos esos beneficios dicen ay no pues sí o sea no pues vente no ojalate más mujeres porque al final tenemos más beneficios y bueno también que las empresas deben entender y nosotras debemos estar también conscientes y hacer énfasis en eso que nosotros tenemos otras necesidades son distintas o sea si eres mamá y te tienes que salir y después vas a recuperar la chamba este así es o sea así somos y necesitamos ese beneficio entonces bueno como decían el trabajo remoto ya nos ayuda muchísimo creo bueno bueno Karin no sé si vas a decir algo este bueno primero que nada algo que a mí me ha ayudado mucho es porque he investigado y he preguntado si entre nosotros preguntamos podemos hacer nuestro propio estudio de mercado es decir cómo está la oferta no es oferta y demanda entonces algo una práctica que no hacemos constantemente es investigar el estudio de software guru pues ayuda a las empresas a publicar sus ofertas no pero nosotros y nosotras como mujeres tenemos también que investigar y uno hacer nuestro propio presupuesto no es decir bueno este estos son mis gastos esto es lo que yo quiero ganar y pues establecer pues nuestra propia oferta también a los empleadores en el caso de los empleadores y si no lo encuentras sea emprendedor pero entonces ya te enfrentas a otros retos ¿no? y que cuando no tengas la oportunidad en sueldo porque puedes tener la oportunidad de impuesto pero muchas veces no es equitativa el sueldo entonces también es momento de tomar decisiones entonces mi recomendación es investiga el mercado pon un presupuesto para ti para que te puedas emplear y no tengas que preocuparte porque el sueldo sea un impedimento o un estorbo para seguir adelante ¿no? o no estar contento o satisfecho en las labores que estés desempeñando oigan que no sé no piensen que el equivocarse ya las hace malas en su trabajo es parte del aprendizaje entonces no se rindan y sigan buscando y aprendiendo más yo les dejo el que disfruten lo que hagan día a día aún cuando como bien dice Blanca si se caen hay que quitarse el polvo hay que limpiarse ¿no? para volver a andar porque uno se hace andando estando congelado con miedo no pasa nada entonces para adelante y cualquier cosa Mara es el canal por si nos quieren conectar gracias Gaby pues yo nada más quiero decirles que entre el objetivo y la oportunidad hay distintos caminos analícenlos con la mente y con el corazón para que siempre estemos satisfechas con nosotras mismas y logremos llegar a donde queremos estar gracias Gaby ay pues me me encantó la plática y ya dijeron que me busquen a mí si no las buscan a ustedes de todas formas ahí están en el sitio web ahí están sus redes sociales de Blanca Yareni y Gaby y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir y felicidades porque bueno han hecho una gran carrera y gracias por ayudar a otras mujeres y gracias Gracias por ver el video.